Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la décima musa, fue una escritora novohispana de gran renombre, símbolo de una excelencia literaria, un ícono femenino de México y el mundo entero. Nacida con el nombre de Sor Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel, Nepantla, municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México. Murió el 17 de abril de 1695 en la Ciudad de México a causa de tifus. Desde temprana edad demostró su inalcanzable deseo por el conocimiento, escribiendo redondillas, endechas, liras, romances y sonetos. También llevó a cabo algunos experimentos científicos y fue conocedora de teología, astronomía, pintura, lenguas y filosofía, lo que la llevó a convivir con escritores e intelectuales de la época. Sor Juana dejó una aportación gastronómica, unas recetas las cuales fueron encontradas para después ser publicadas en un libro. Se trata de una cocina mestiza con ingredientes de diversas culturas, árabe, europea, náhuatl y taína, sin dejar afuera el maíz, el cacao y el chile. Sus 20 enigmas hablan de temas eternos como el amor, la amistad, la fama, la falsa esperanza, el estudio, las lágrimas, la fe teologal y la belleza de la mujer. Reportó para Canal 6, Miriam Gallardo.